Finlandia se ha incorporado este martes como nuevo miembro de la OTAN y se convierte así en el aliado número 31 del bloque militar tras la ratificación por parte de Turquía para su entrada tras meses de reticencias por la falta de cooperación en la lucha del terrorismo kurdo de Finlandia y Suecia, cuya tramitación sigue pendiente. El ingreso formal se ha culminado con la entrega del documento de acceso en un acto con el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken y el secretario general de la OTAN Jens Stoltenberg en los cuarteles generales aliados con motivo de la reunión de los ministros de Exteriores. El presidente finlandés Saúl Inisto ha reconocido su alivio al haber finalizado el proceso de adhesión. La entrada de Helsinki en la OTAN coincide además con el aniversario del Tratado de Washington con el que se fundó la organización militar hace hoy 74 años. En su primera acción como miembro de la alianza, Finlandia ha querido mandar una señal de apoyo a Estocolmo y ha hecho entrega del documento de ratificación de la adhesión de Suecia. Por su lado, el secretario general de la OTAN Jens Stoltenberg ha explicado que Finlandia participará ahora plenamente en todas las reuniones, actividades, estructuras militares y estructura de mando de la OTAN.